Es un encuentro con los amigos, con los compañeros, con los militantes y donde realmente el compromiso acá se renueva, la memoria, el compromiso y la denuncia también, porque en la misma, en el afiche que nosotras divulgamos para que hoy vinieran acá amigos, compañeros, ¿qué les decimos? Les arrebataron la vida, pero algo más, todo lo que la vida les podía haber dado, ¿verdad? Compromisos, reconocimientos, amor. Entonces eso también es una denuncia, de todo eso también nos ocupamos para que nunca más vuelva a ocurrir. Es un día muy especial y un día que tenemos que recordarlo no solamente por los nueve años de nuestro, de la casita de las madres, sino por la desaparición de todas las chicas de la universidad, que fue una de las primeras desapariciones en Neuquén. Entonces eso también tiene que estar muy, muy presente hoy en esta reunión que vamos a tener entre todos. Y bueno, acá estamos en la lucha y seguiremos. Seguiremos en la lucha porque es una cosa que hemos tenido, las madres de Plaza de Mayo, un compromiso muy grande, y vos lo sabés muy bien, un compromiso de 40 años de buscar verdad y justicia.